Y el líder de la misión electoral de la UNASUR, José Mujica, en su informe ante los medios de comunicación, desmintió un presunto fraude en el proceso electoral. El expresidente de Uruguay informó que la jornada cívica desarrollada el domingo se ha desarrollado con normalidad y transparencia. José Mujica, en su papel de observador externo de las elecciones en el Ecuador, descartó irregularidad alguna en la transmisión de resultados y pidió paciencia al pueblo ecuatoriano. Yo pienso que no hay posibilidad de fraude porque tienen las actas extrañadas de entrada. Esa es una cosa que está masivamente difundida. La conclusión es la que cuando se termine. Yo lo que pido es que tengan paciencia. Al fin y al cabo, dos o tres días no es una cosa del otro mundo. Acompañado de su esposa Lucía Topolansky, el exmandatario de Uruguay, retornará a su país este lunes. Un equipo técnico de la UNASUR se mantendrá en el país hasta la finalización del referido procedimiento de transmisión de resultados. La Comisión Técnica tiene que seguir lo que está pasando y recogiendo más información para un informe que lo presenta aproximadamente dentro de 15 días. Es el informe final. Ese informe se difunde internacionalmente y es un informe que nos sirve incluso para aprender mutuamente cosas. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, la presencia de estudiantes. Me pareció que una salida bárbara. Mujica, por cuestiones de salud, trabajó desde Guayaquil, luego de su arribo el pasado viernes como representante especial de la misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanas. José Luis Calderón, TC Televisión.